¿Qué es la fertilización in vitro? El FIB, como comúnmente se conoce, quiere decir fertilización in vitro. Significa que vamos a ayudar a que el espermatozoide y el óvulo se unan, ocurre esa fecundación, se unan en el laboratorio. Eso es la fertilización in vitro, ayudando a que la fertilización ocurra en nuestro laboratorio. El procedimiento de una fertilización in vitro se realiza obteniendo ovulitos mediante una estimulación. Estimulamos el ovario de nuestras pacientes para tratar de conseguir varios ovulitos y entonces los llevamos a nuestro laboratorio. Ese mismo día ya tenemos semen de la pareja, ya tenemos un semen dispuesto, el cual se capacita, se dejan a los mejores y esos espermatozoides que ya están capacitados, los que ya están seleccionados, los utilizamos para fertilizarlos en el laboratorio, con los ovulitos que ya tenemos extraídos previamente. La fertilización in vitro convencional es colocar un óvulo y dejarle caer una gota ya seleccionada de espermas, de los mejores espermas, dejarle caer una gota, eso debe de tener cierta cantidad de espermatozoides, para que el óvulo permita la entrada al mejor espermatozoide. El óvulo va a permitir la entrada a mejores espermatozoides, esa es la forma convencional, esa es la fertilización in vitro. En Ingenes, en nuestro laboratorio de fertilización in vitro, año con año invertimos en tecnología de vanguardia. ¿Para qué tecnología de vanguardia? Para darle las mejores condiciones a esos ovulos, para darle las mejores condiciones a esos espermatozoides y una vez fertilizados, una vez unidos, darle las mejores condiciones a ese embrión, para que obviamente nos lleve a un desarrollo adecuado y una vez colocando ese embrión en nuestra paciente, lleguemos a un embarazo exitoso. Suscríbete al canal del Instituto Ingenes dando clic en estos botones. Mantente al día de sus últimas noticias y descubre cómo puedes lograr tu sueño de tener un bebé en casa. No esperes más, suscríbete ya.